¡Hola gente de internet! Yo soy Sofía y esto es The Biologist Apretis. Los humanos pensamos que somos súper inteligentes y somos muy desarrollados porque inventamos muchísimas cosas y porque descubrimos la agricultura. Pero en realidad no descubrimos absolutamente nada. En los bosques de América del Sur, hace millones de años, las hormigas que tienen un cerebro no más grande que la cabeza de un alfiler comenzaron a cultivar hongos para comer. Hoy en día, unas 250 especies de hormigas en los bosques tropicales, desiertos y pastizales en toda América construyen cámaras climatizadas bajo tierra para cultivar hongos, donde los deshiervan, los riegan e incluso utilizan antibióticos o productos químicos para mantener las bacterias lejos de sus cultivos. Ahora los científicos han rastrado la historia evolutiva de cómo estas hormigas se convirtieron en sofisticadas agricultoras de hongos durante millones de años. Las hormigas son organismos tan geniales y tan increíbles que han establecido una forma de agricultura que proporciona todo el alimento necesario para sus sociedades, usando un solo cultivo que es resistente a enfermedades, plagas y sequías a una escala de eficiencia que compite con la agricultura humana. Ted Schutz, entomólogo del Museo Nacional Esmisioniano de Historia Natural, compra los genomas de 78 especies de hormigas cultivadoras de hongos, incluyendo hormigas cortadoras de hojas, con 41 especies que no cultivaban hongos, y encontró que las hormigas que cultivaban hongos probablemente provienen del mismo ancestro en las selvas tropicales de Sudamérica desde hace unos 60 millones de años. Además que descubrió que probablemente 30 millones de años más tarde, dos clases de sociedades de hormigas divergieron. Una sociedad donde se encuentran hormigas agricultoras más complejas que probablemente transportaron hongos a climas más secos como desiertos o sabanas, y la segunda, una sociedad que estaba formada por agricultores menores y menos complejos, basados principalmente en los bosques tropicales. Se cree que el clima seco creó condiciones ideales para que las hormigas más complejas domesticaran el hongo controlando la temperatura, cavando cámaras más profundas o manteniendo la humedad trayendo agua. La producción de hongos de una hormiga de este tipo es principalmente un monocultivo, pero estas hormigas pueden sostenerlo durante 15 o 20 años. Pero lo más increíble de estas hormigas es que han estado cosechando estos tipos de hongos durante unos 55 o 60 millones de años, que es lo más increíble y lo más interesante de este estudio. Así que si tienes alguna pregunta sobre estas hormigas, por favor házmelo saber en los comentarios. Y esto sería todo por este video, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse a este canal y seguirme en mis diferentes redes sociales y visitar deviolistapensis.com, yo los estaré viendo en el siguiente video.